Seis días han pasado desde que la Corte Suprema de Justicia se encuentra sin magistrados. Eduardo Cade, presidente de la ASI, dijo que no es la comisión política la que se ha retrasado, sino los dirigentes de los partidos políticos. Aquí tenemos una comisión política que se supone que es la encargada de deliberar, pero no se está dando ahí la negociación, porque eso no es deliberación, no se está dando ahí la deliberación, sino que es a nivel de partidos, es a nivel de dirigencial y con otros protagonistas que poco o nada tienen que ver a veces con los integrantes de esa comisión política. Según Cader, esta dilatación tiene que ver con las elecciones presidenciales. De hecho, yo pensaría y creo que hasta ese nivel están llegando las negociaciones de los magistrados. Realmente, cuando un presidente carece del apoyo de una sala de lo constitucional transparente, la gobernabilidad se complica. Incluso manifestó que dentro de la lista de aspirantes hay varios que no cumplen requisitos, sin embargo, no quiso dar nombres. Pero lo más feo es que desde el principio del proceso creo yo que aparecieron nombres que nunca debieron incluso ser sugeridos para que fueran posteriormente filtrados y mucho menos llegar a las listas que en este momento todos conocemos. ¿Cuál es, presidente? Mire, yo no quiero personalizar en ese sentido porque a estas alturas ya son públicos los nombres de los personajes que no debieran estar ahí. Por otra parte, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales se refirió a la inseguridad y a la falta de protección que tanto la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y hasta el Ministerio Público deben de garantizar a todos los ciudadanos para no causar el desplazamiento de las familias debido a las pandillas. La palabra quizás no es que las retengan, sino que las protejan y que recuperen los territorios. Que las autoridades recuperen el territorio, establezcan su punto de operación ahí y de alguna manera hagan sentir a la comunidad segura. Se ve muy feo muchas veces que quienes acompañan a los pobladores para que se muevan de un lugar a otro es la misma policía. Eso es feo. En otro tema, dijo que es algo populista la entrega de subsidios al gas, ya que no se tiene un control de la demanda que se tiene y el costo que este podría causar para el Estado. Particularmente el del gas, que contradice los esfuerzos que hizo el exministro de Economía, Tarzi Salomón López. Pues lejos de que el país llegue a focalizar el subsidio, pues hoy lo ha extendido y no sabemos a quién ni a qué niveles. Estas declaraciones fueron dadas durante su participación en la celebración de los 25 años del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP, entidad que realizó un torneo relámpago interinstitucional de fútbol. Para El Noticiero, Alejandro Hernández.